Aún con algunos vestigios de Sandy desaliñando las áreas de los seis módulos de cultivos protegidos en Santiago de Cuba, los trabajadores de las unidades no cesan el cuidado intenso a cada una de estas plantas. Viendo en demasía ahora lo que logra el empeño, muchos ni imaginaron que a tan solo cuatro meses del huracán, de estas casas salieran tamaños ejemplares de hortalizas. Nosotros de 152 casas de cultivo y 6 casas de postura, todas fueron al piso. Los cultivos quedaron todos tirados al piso y arrancados prácticamente. Un riguroso plan de recuperación permitió darle de alta a 104 casas de cultivos protegidos de las 152 que existían en Santiago antes del paso del ciclón. En menos de dos meses se recuperaron estas 27 casas, se fueron preparando las tierras, se fue sembrando las casas y hoy en día tenemos ya vendido 21 toneladas entre pimiento, pepino y tomate. La preparación de la tierra, el excelente manejo de las semillas y el control de la temperatura y la humedad gracias a estas cubiertas hicieron que en 50 días se hayan cosechado 80 toneladas de tomates, pepinos y pimientos, hortalizas destinadas fundamentalmente al turismo para sustituir importaciones y a los mercados especializados del territorio. Se acometió un trabajo fuerte en relación con la recuperación de las casas. Hay que decir que vinieron compañeros de todas las provincias, desde La Habana para acá hasta Camagüey, vinieron prácticamente todas las provincias. Las casas de cultivos tapados protegen a las plantaciones de la radiación solar y las fuertes lluvias, así como de los organismos nocivos. Aun cuando falte mucho por hacer, demuestran estos agricultores que con esfuerzo del desastre renace la maravilla. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.